¡Muy buenas! ¡Bienvenidos a Mind the Gameplays! ¡Bienvenidos a uno capítulo de Final Fantasy 7 Remake! Tenemos tres puertas que abrir y no sé cuál te refiero. ¿Aquella es la de historia? Pues voy a mirar. Voy a abrir todo. Si me dejan, claro. Estamos en el edificio Sinra. Todos estos son ascensores. Tengo una tarjeta con la que podría llegar hasta el piso 59. Pero lo voy a hacer por las escaleas, aparte de buscar si hay algo más que hacer. Mira, aquí parece que hay algo más. Aquí hay más coches y cosas. A ver. Esta camionetilla... Esa moto parece de policía. Oh, cofre para mí. Protector infernal. A ver qué es eso. No sé por qué hay un momento después de abrir que no me deja entrar al menú que me pausa el juego. Me quita 400 de vida. Brazadete sin ranuras de materia diseñado para optimizar la defensa física. ¡Hostias! Es verdad, 71 de defensa física... Madre mía, con esto te haces un... Te pone... Bueno, no hay materia a cubrir aquí. Mi rete es organizar, cuadrado, no priorizar equipamiento actual. ¡Uy, qué bonito es esta! Aromáquina. Sube bastante... Brazadete de diseño inspirado por los engranajes del destino. ¡Qué bonito! No sé si será una referencia a algún otro juego, pero es muy bonito este. Bueno, ahora no vamos a cambiar nada. Y si esos son ascensores y lo de la izquierda son escaleras, pues voy a decidirme para las escaleras. Yo creo que Claude va a coger esta al final. Pero me extraña que estén tan bajas. Uy, esto se abre. Estas son las escaleras de emergencia. Entonces por aquí no hay nada, ¿no? Vale. Pues nada. Vamos a subir 59 pisos a pata. Bueno, que nos de un psicopela ha dicho que nos ponemos de aburrimiento, yo creo. Me voy a hacer esta... Me voy a hacer esta... Estoy pensando, ¿cuál es el máximo que vosotros habéis subido a pata de un edificio? Yo es que no estoy seguro porque hay alguno de estos de visita, yo que sé, ¿sabes? En la torre de Londres es la torre que hay que subir para ver las joyas o tal, o alguna subida a alguna iglesia y tal. Que no sé cuánto será realmente porque no te haces idea porque el tamaño de planta no es lo mismo, ¿sabes? Pero... No sé qué. No hay más seguridad y restricciones. No va a ser fácil. No va a ser más fácil. Vamos a ser deshacados por el momento que finalmente llegamos a la parte. A lo largo de que te satisbes, serás divertido. Quizás deberíamos tomar una breve desplazada. Vamos, Barrett. en un edificio más o menos normal yo creo que lo más que subido son 10 o 12 a lo mejor no me suena haber subido mucho más no no estoy intentando hacer memoria a ver si alguna vez he estado en alguno he pasado cerca de esas puertas por si alguna se abre oye pero aquí no hay ni objetos ni salen enemigos ni nada juraría que en el original salían enemigos se está empezando a cansar ya de subir se nota en la animación no es así super currada la animación en plan de las sofás pero un poquito se nota que no sube tan fresco como al principio yo creo como lo estoy inventando y está llevaba desde el principio ahí no me dejan ni dar espadazos a las cosas ahora te ponen que planta hasta cada uno hay una especie de competición entre ellos o qué por eso yo voy más retrasado pero con diferencia de cifra sí la verdad pues la verdad es que aquí es bastante aburrido solo por las conversaciones Vale, ya le he superado. Bueno, con esto estaría a la mitad. Va a estar más cerca ahí, mierda, me lia. La parte competitiva de ponerte en qué piso está cada uno es graciosa y las conversaciones... Ah, es que no se está esperando. Pero claro, no vayas tú andando, cabrón, corre. Esta parte de dar las aventajas no se vale. Me están haciendo que me alcancen, esto no es justo, yo estaba bien. Vamos, Klaus. Uf, que te pesa el culo. Que te está alcanzando un puto Barret. Bueno, eso es de Tífanor. Ah, lo dice ahora. Oye, hay una cosa que tengo que hacer. Me acorda ahora, de repente. Y es en ajustes de combate de Tifa, ponerle el golpe nuevo aquí. Tiene también ahora gracia. No, es que aquí me aparecen todas para... Por si algún día le meto la materia, lo que sea, vale. Golpe directo. No sé si será de dos fragmentos de BTC. Es que ya me adelanta Barret, ¿esto qué es? Haremos una super remontada al final, ¿no? O algo así. Venga, te quedará un 10. Es que no sé por qué no me dejan correr. Venga, este ya está acabado, le adelanto. ¡Vamos! Cada vez les cuesta más, eh, joder. Está seco las ganas de llegar y están ellos que ya van, madre mía. No sé por qué la música suena como distorsionada. Pongo que es así, pero se hace raro. Sí, ala, baja 50 plantas. Ya verás también que es muy divertido. Oye, se me había quedado ahí atascado. Chifa ya prácticamente ha llegado a la 59, nos los peas arriba, qué cabrón. No lo hemos hecho, hemos subido andando. No puedo estar más slow down, majo. ¿Ya? Venga. 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 Ahora entiendo, pensaba que le iban a meter a Mako al pobre muchacho. ¿Por qué hemos desaparecido de las cámaras? ¿Quién nos está ayudando? Ahora entiendo, los modelos de salido de los proyectos registrados de cristalización dentro de los tankes de reserva. ¡La reacción está de control! ¡Tenemos que detenerlo rápido! Lleguen el malo, ¿no? Ma'am. Entonces, este es el Hall de Skyview, ¿eh? Debe que este lugar costa un fortuna, ni un poco. Vamos a buscar una recepción. Vale. Oh, la vista aquí de... Por cierto, hay varias cosas que me han decepcionado. Pero una de ellas es que dijeron que toda la ciudad sería recorrible y es mentira. Solo recorremos lo de siempre, el sector 1 por arriba. Los que llegan aquí a la noche para tomar la vista tan hermosa, tan hermosa y maravillosa y maravillosa. Pero cada luz que se acerra a la luz de su sangre, y cada vez que se acerra a ella, nunca parla de pensar en cómo se acerra a ella. Sí. Es terrible, pero maravillosa todo el mismo. Ya me están enseñando la recepción, pero yo quiero investigar lo mío. Que eso, que lo hemos modelado toda la ciudad, es una mentira como una casa. Yo creo haber leído eso. Y es que toda la ciudad ni de coña, ¿sabes? Hemos puesto misiones en todos los sectores, poder recorrer todos los sectores y tal. Mentira. ¿Qué es la avalacia? ¿Qué son los que tienen después? ¿Sabes? No. Por cierto, en algún sitio deberíamos ver que falta una placa, ¿no? O sea, aquí claramente se ve una placa. Del sector es del 4, ¿vale? Al, eh, al 3. 3, 4. Vale, pues por aquel lado, que está la pared gorda y que no lo hago saber, debería estar el 7. 6. Ciudad. Y eso de ahí es los restos, ¿no? Entre el... O el 7 empieza después de eso. El 6, vale. Después de esto, este sería el sector 6, que es el que está sin construir todavía por arriba. Y el 7 es el que nos oculta esta pared y no sé si habrá algún sitio en el que mirar. Los restos del 7, ¿no? Nos han tapado todo para que no veamos el destrozo desde aquí arriba y no tener que modelar. La recepción la veremos más tarde. Pero creo que lo he hecho. Entonces eso me... Yo que sé, sabes que hemos recorrido lo de siempre 5, 6, 7. Y... Y parte del 1 al huir del primer reactor. Y ya está. Un poquito del 7 por encima, pero... Nada, nada del otro mundo. Qué gordita, habrán muerto los padres de Jessy, no era sector 7, eso. Se ha actualizado mi tarjeta, ¿eso qué significa? Tienes que estar aquí para nuestra gran tour. Visitorios tienen acceso a los puestos 60, 61, 62, y también a los puestos 63. Tienes que procederán en ese orden. Con el descanso de cada puestos, encuentras un dispositivo que te permitirá un dispositivo que te permitirá aportar la clave en tu posesión. Tienes que permitirá acceder al próximo puestos. Y ahora comienza tu gran tour. Por favor, disfruta la experiencia de Shinra. ¿Por qué esto todo tiene que ser un gran dolor en la cabeza? No sé por ti, pero esto es un poco extraño. ¿Crees que todo está bien? Sí, sí. ¿Crees que esto es una caja? Si es, entonces traje a la vuelta. Vamos a empezar esta partida. Como Pink. Es que creo que podemos abrir puertas por dos lados. Vamos a probar primero esta. ¿Qué es lo que dice? ¿Qué tiene frases? ¿Cómo esperaste? Dice el señor anterior compañero. ¿Sabes que sabías de todas las reglas, regulaciones y red? Es como volver a casa, ¿verdad? Ahora sigo por ahí. No tiene conversación. Por aquí, mirando más hacia allá es donde se debería ver el sector 7. No sé si vamos a ser capaces. Nada, es súper genérico lo que se ve desde aquí. Otra de las cosas que más me decepciona, y lo digo completamente en serio, fijaos qué chorrada es, pero lo digo completamente en serio, es no poder bajar a la guarida de avalancha con la máquina de pinball. No sé por qué han quitado eso. No, 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 no lo entiendo. ¿Cómo podría subir en el ascensor? Los ascensores tienen vistas, ¿no? Ay, mira, un arbolillo aquí dentro. ¿Puedo subir por las escaleras mecánicas? ¿Me vas a subir en ascensor? ¿Por qué no es válida? Pues subo por escaleras. Claro, dijo. Si ves algo, algo fuera de la normalidad, quiero saber. Lo siento de que te preocupes, señor. No, está bien. He traído el asesoramiento de damage para el sector 7 que solicitaste. Señor, quizás deberías intentar tener un poco de dormir. No, no todavía. Necesito terminar preparando mi draft de la reconstrucción antes de la reunión de la board. Es que sabiendo quién es este señor, cambia mucho las cosas. ¿Quién le está espiando? ¿Quién es este? Ojo. No, no es Ojo. ¿Quién es este? No tengo nada claro quién es ese. Este es el museo conmemorativo de Shinra. ¿Y qué tenemos por aquí? Sí, o sea, es como SSR, pero... Como no se corta exactamente porque te tape, sino que en realidad parece que es por el ángulo simplemente con el que estás viendo el suelo, queda relativamente bien. Lo que no quedan bien son estos reflejos con tantos puntitos. No solo el reflejos, sino incluso en el lateral. Hay mucha iluminación que está calculada en varios frames, que yo creo que tiran como unos poquitos cálculos de indirectas. Esto con ray tracing, es que esto es un apaño para usar una técnica parecida al ray tracing. Y lo mismo son hasta... Simplemente están tirando rayos en espacio de pantalla, puede ser. Es que se notan las chiribitas de que hay ruido en Monte Carliano, ahí. Hay algo. No sé exactamente Monte Carliano, pero hay un ruido ahí. Hola, Clau. No, no quería hacer eso. Venga. Bienvenidos a Shinra Building, nuestra hermosa casa. Oh, no. Aquí, en el Museo Memorial, puedes aprender todo sobre nuestro presidente, como las diferentes divisiones que hacen la compañía. Y, por supuesto, la ciudad de Midgar, y el marido de Mako Energy. ¿Qué es lo que necesitas, estás seguro de aprender algo nuevo? Yeah, yeah, shut up. Vale, pues, toma esta toa. Un museito. Esto hay que verlo. El presidente. Ponen aquí sus puros. Un arma, pero faltan plaquitas explicando qué es cada cosa, ¿no? Claro, sí, en japonés. La tablilla de la escuela en la que se formó, o algo así. Aprendió a reparar motores, y por eso al final se hizo jefe de una compañía, ¿no? De estas, de... Así como de coches mecánica y tal. Y ahí está con el mismo... No, no quería hacerle un plano al culo de... Quería mirar bien el cuadro, que está ahí como con esa especie de Lenin. Ah, lo mismo ese señor es el alcalde. Que no hemos hablado de él hasta ahora. Eso es un ascensor. Y esto es una columna. Pues entre ascensor y columna me quedo con ascensor. Ah, esto no es un ascensor. Vale. Ahí tenemos a Escarlata. Eso parece en pruebas del diseño, de cómo actualizan la posición de cada uno. Heidegger. Riff, que es como el de urbanismo, ¿no? Tiene como forma de corazón lo suyo, porque es el único que tiene corazón aquí. Ay, este es... Este... Ay, no me acuerdo cómo se llama. Eso es un patán, pero sí. Entre todo forman el... Oh. Sumando todos los símbolos sale el símbolo de Shinra. ¿Cómo se llama? Palmer. Palmer se llama el gordo ese. Pues sí. Tanto de eso como de eso. Como esos Big Daddies. Helicópteros no hemos destruido, pero bueno. Este es Palmer, vale. 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 Ah, vale ahora a cada uno este soy yo, ¿no? Uh, welcome to Shinra Headquarters. My duties as Director of Research and Development are, in all likelihood, far beyond your ability to comprehend. So there will be no presentation, as it would be a waste of my time and yours. But rest assured, we are making great strides. Albeit not at this particular moment, because I'm filming this rubbish instead. I believe I've wasted enough of my precious time, as it is. Science waits for no one, after all. So, good day. The Advanced Weaponry Exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. The Advanced Weaponry Exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. The Advanced Weaponry Exhibit is currently undergoing maintenance. We apologize for the inconvenience. Uy, qué bonito. Estos son los planos de Neo... Neo Midgard. Pues se da un aire a estar, la de Final Fantasy VIII. No tanto a estar en sí misma, pero es como ese concepto es. De hecho, lo que se parece mucho es al concepto del jardín de Final Fantasy VIII. Con el gran edificio en medio y los círculos para ir moviéndose por ahí. Bueno, que lo mismo no tenéis por qué saber que los jardines se mueven. Si no, a mí se avanza bastante en el juego, pero bueno. Me mola mucho este diseño, eh, la verdad. Aunque sigue teniendo el mismo problema, ¿no? De que las placas superiores oscurecen a las de debajo. Bienvenidos a la建設 de Shinra. La misión aquí en Urban Planning es para alimentar los habitantes de Midgar con energía creada de Mako. También tenemos la confianza en mantener la infraestructura pública, las pilas y las ruedas que se ejecutan por toda la ciudad. Ahora, estamos trabajando para construir una interplante expressway. Cuando este proyecto ha sido completado, va a proporcionar mucho más fácil acceso a numerosas localidades de Midgar. Nosotros apreciamos tu paciencia y la comprensión en el tiempo. Vale. Impresivo, ¿verdad? Espero que te guste aprender sobre nuestras divisiones. Y las maravillosas ideas y soluciones que se producen para nos beneficiar todos. Aquí en Shinra, tratamos de asegurar la seguridad de todos los residentes alrededor de la ciudad. Nos venden la energía Mako casi como algo mágico. Algo máquico. No sé si será... No, no creo que tenga que ver porque ellos sí que usan palabras más parecidas, como por ejemplo Magitech, que la habían usado en el 6. Ya, Claudio, espérate que es que quiero ver la animación entera. ¿Alguien se ha currado estos renders? Esto me imagino que es un vídeo que no se está generando en tiempo real. Ese sería como el proyecto de maqueta inicial. Ocho sectores pueden hacer las ocho esquinas de los dos cuadrados, claro. Perdón por el corte, se ha cortado la grabadora. Aunque creo que he sido yo que le he dado una patada al cable. Pero bueno, justo se acababa la grabación. Directamente lo vamos a dejar ya. Para el próximo día seguimos por esa puerta y vamos a ver qué más nos esperan estas plantas más tranquilas de Midgar. Sí, de Midgar, pero el edificio Shinra. Aunque también hay que tener en cuenta que en el original había algunas así un poco más de nada. Hemos visto un museo y tal. Pero debería haber luego... Joder, se está notando cerca de los pies de Cloud, que ahí no consigue el SSR adivinar que tiene que reflejar, que te cagas. SSR en espacio de pantalla. O sea, una especie de Ray 3 en espacio de pantalla, algo así. Y ni siquiera resolución completa. Es una cosa un poco rara, pero bueno. No me lío más. El próximo día seguimos a ver si nos encontramos ya alguna planta que tenga más cosas que recoger, secretos, puzles, ese tipo de cosas que sí que tenía el edificio de Shinra original. Pero bueno, seguimos en Mind the Gameplay. Seguimos con Final Fantasy VII Remake. Nos vemos. Hasta pronto. Cuidado. Es algo más que un reactor. Cuidado.